Con guantes, bolsas y mucha conciencia ambiental, funcionarios y estudiantes de la UCR dedican su esfuerzo a la recolección de residuos sólidos en la quebrada Los Negritos, la cual atraviesa el campus de la sede Rodrigo Facio. En el Día Mundial del Agua tenemos que ver dónde están los problemas del agua y el agua hoy por hoy en nuestras ciudades está contaminada por los residuos, por el plástico y está presentando una calidad que ya no es la que disfrutaron nuestros abuelos. Entonces este momento nos permite sensibilizarnos, conocer la realidad de cerca y entonces nos va a llevar a actuar en el momento correcto para evitar la contaminación. El reto Basura Challenge es organizado por la Oficina de Divulgación e Información, la Unidad de Gestión Ambiental y cuenta con el apoyo del programa de voluntariado. Realmente el ganador somos todos, aquí no va a haber un ganador, ganador es el planeta, el ganador somos nosotros mismos. La organización es dividir cuatro grupos y recoger todo lo que se pueda de la quebrada. Inclusive nos quedaron estudiantes en lista de espera, entonces vemos que realmente hay una conciencia de que tenemos que hacer algo por el ambiente, de que es nuestra responsabilidad, de que está en nuestras manos hacer el cambio y los estudiantes siempre son súper comprometidos, siempre les gusta apoyar este tipo de iniciativas que se realizan desde el programa de voluntariado. Al final de la recolección, las personas clasifican los residuos en ordinarios y valorizables, donde aplican su aprendizaje sobre manejo responsable y compensación ambiental. Esta experiencia ha sido única, uno aprende sobre la problemática que hay aquí en la Universidad de Costa Rica, muchas veces nosotros caminamos ignorando toda esta suciedad, pero sí ha sido un problema que ha aumentado en los últimos años. Los cuatro grupos distribuyeron su trabajo en diferentes fincas de la Universidad y los alrededores de San Pedro de Montes de Oca.